Hola amigos de Youtube el motivo de por qué hice este vídeo bueno el tema tiene que ver con Dragon Ball Super ya que según puede ser cancelado de nueva ya que en Japón hay problemas de quien se va a quedar con los derechos de Dragon Ball bueno este es el comunicado que subió Jesus No va más Dragon Ball Super es cancelado el futuro del anime después del terrible suceso explicado muy malas noticias para el anime de Dragon Ball Super lamentablemente todo parece indicar batallas legales y separaciones enchantos a altos mandatarios de la planificación y derechos del anime de Dragon Ball según rumores el anime web que rumorean los insiders aún tendría posibilidades que pasará con la obra de Akira Toriyama Dragon Ball cancelado o Dragon Ball Super cancelado empieza a aclamarse en redes sociales temas Dragon Ball Dragon Ball en redes sociales Quizás sea cancelado o no ya que dicho ex jefe puede hacer el anime sin preocupación y también Akira Toriyama el toma la decisión si apoyara el o a la compañía pero bueno soy Rey Black Goku y hasta la próxima.